Este segundo encuentro lo hacemos con el propósito adicional de que se conozcan, puedan dialogar y puedan intercambiar experiencias. Adicionar a eso es poder seguir colaborando junto a ustedes en lo que es información que puedan continuar ayudando a sus comunidades. Sabemos que cada uno de ustedes vive comprometido con el trabajo dentro de sus comunidades y su pueblo y siempre están buscando herramientas para seguir ofreciéndole a sus comunidades. Ante ese compromiso, a estas servidoras siempre les ha gustado unar esfuerzo, colaborar con ustedes. Seguimos identificando esos recursos y trayéndolos, ¿verdad? Y entregándoles de primera mano esa información para que todos continuemos con esa gran misión, ese gran compromiso que tenemos por nuestro pueblo de seguir ayudando a nuestra gente. Gracias ya por permitir compartir con este liderato de base que para mí es sumamente importante. Yo creo que los legisladores municipales representan muy bien a las comunidades en sus pueblos y muchas veces son los que dan a conocer a nosotros, los legisladores estatales, los problemas en la comunidad. Así que gracias a cada uno de ustedes por la labor que hacen día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año. Sin ustedes, pues probablemente muchos de nosotros en la legislatura no pudiéramos hacer nuestro trabajo de la manera en que lo hacemos. ¡Gracias!